¡Ya! 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 ¡Ey! 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 A ver.... ¡Si! 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 Vamos chicos chicos, no te empujes ¿Me cuál es? ¿Le pones? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Tim! ¡Tim! ¡Garras! ¡Muy bien! Hola Timmy, hoy estamos súper emocionados por las más lulas. Hoy Timmy, puedo decir acerca de la música. Esa, quizás para Timmy la música es muy importante. Pero para ti, que es un gol fuera. Una de las que a través de la música violeta, logra encontrarse, logra, que es un gol de la música, logra transmitir un mensaje, sentirse ella misma alquena y libre. Es muy importante la música en la gente, la violeta de guitarra en el día. Me encantaría, me agradezco a hacer una presentación en un show que he sacado en México con 400 fans. Estoy súper feliz porque era una de las primeras presentaciones que hagan. Y es muy importante. Inclusive... Me gustó mucho la última escena, y cuando subía no subía no subía nadie. ¡Gracias! Y dime que hay, después de esto, de Timmy, ¿qué planos tienes? Estamos muy concentrados en lo que se dijo, presentando la película, pero se encantaría, bueno, sí, es que la película gira y presentan el disco de un show y veo. Sí, y las películas que están en la película son increíbles. Oye, ¿qué tuviste? Participando en esta parte de la película, en 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 el exterior, con el make-up, y el pelo, y todo lo que... Mira, el look también, sí, sí, estuve como bastante divertida. Oye, ¿aquí hay muchos fans que quieren conocer? pero, es que, ustedes no son felices, es como será el... si no, ya no poderá... a salir a ver. So, muchas gracias y... esperamos que nos felices... muchas gracias. ¡Derecho! ¡Derecho por favor! ¡Derecho por favor! ¡Derecho! 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 ¡Gracias!